Valeria es la reina, el gobierno municipal la apoya. 200 comparsas integrantes del comité de defensa han brindado este lunes su respaldo a la reina del carnaval. Tiene soberana nuestro carnaval, que para nosotros lo seguirá siendo y lo vamos a coronar y será un fantástico carnaval para todos ustedes. Góvenes de diferentes comparsas conforman el comité de defensa, donde respaldan a su majestad Valeria I como reina del carnaval 2016. El motivo principal de este movimiento fue siempre dar el apoyo a nuestra reina del carnaval, su majestad Valeria I. En principio nos hemos adherido a este documento alrededor de casi 150 comparsas, pero en el transcurso de los últimos días estamos ya casi por las 200 comparsas. Esperan que la ACC se convoque al Tribunal de Honor y a una asamblea. El tema de la comparsa coronadora tiene que dirimirlo la ACC a través de su Tribunal de Honor y nosotros solamente estamos solicitando de que se convoque a una asamblea extraordinaria a la brevedad posible. Hemos solicitado y hemos invitado a las comparsas que cuenten con el puntaje necesario y reúnan los requisitos necesarios de estipulados de nuestro estatuto para que se presenten a apuntar por la coronación del 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!